Ustedes me prometieron la caravana de la bondad. ¡Qué bacán! ¿Cómo están? ¿Qué tal, padre? Por si acaso ya no hay desayuno, ¿eh? Ya se acabó. Siempre estuvo tan bromista. Muchas gracias. ¿Le puede invitar un pan con torrejita? No, ya no hay. Ya no hay, ya no hay. Bueno, muchachos. ¿Qué fue? He venido para recordarles la promesa que me hicieron. ¿Qué? ¿Ahora les falla la memoria? ¡Pepe, Tito! Ustedes me prometieron la caravana de la bondad. ¿Recuerdan que ustedes hicieron una hermosa promesa de llevar alegría a los más necesitados? Alapitrimirti, nos hemos olvidado, ¿eh? Creo que nos pasamos de trago ese día, padre. La verdad que no me acuerdo. Pepe, ya me acordé. ¿Qué? Era cuando éramos prudientes, pero ahí Melitón nos devolvió nuestra cruz arregla. La pie palta, ¿eh? Ya ve, ¿para qué promete? ¿Y ahora cómo hacemos? Tú tranquilo, abuelo. No te preocupes. Padre, va a tener que entender, pero en este momento no estamos en una buena situación. Si ustedes como familia la están pasando mal, imagínense esta gente que está peor que ustedes. Apelo a su corazón solidario. No les estoy pidiendo un evento millonario, ni que regalen plata, ni juguetes costosos. Con algo sencillo, unos juguetitos o panetón. Con eso, los niños van a estar muy agradecidos. No sé para las pasas. ¡Cuente con ello, padre! Pepe, ¿estás seguro? Gracias, Charito. Los niños tendrán su caravana de la bondad. ¡Gracias! Sabía que podía contar con ustedes. ¡Que Dios los bendiga! Bueno, nos vemos mañana. ¡Mañana! ¡Claro! ¿Qué día creen que es hoy? La Navidad es a la vuelta de la esquina. Chancito. ¿Usted devuelve un platito ya? ¿Qué? Pero, pero... ¿Y ahora? ¿Listo, sobrino? Vamos a jugar a buscar el tesoro. Sí. Nosotros te vamos a descender al inframundo. Y de ahí tú vas a traer todos los juguetes que encuentres. Cosas bien bacanes. Ah, 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 ten cuidado. Si encuentras algo marrón y pastoso, no lo toques. ¡Qué divertido! ¡Ya bájame! Ya, ya. Cuidado. Levanta los brazos, levanta los brazos. Despacio, despacio. Ay, que vay, que vay, que vay, que vay, que vay, que vay. ¡Está oscuro! ¡No veo nada! ¡Usa tu linterna! ¡Encontré algo! ¡Ya, ya! ¡Súbanme! ¡Ya, ya! ¡Levanta tu brazo, levanta tu brazo! ¡Levanta tu brazo, levanta tu brazo! ¡Ah! ¡Qué bacán! ¡Qué buen sobrino! ¡Bueno! ¡Bien! ¡Ya hay uno! ¡A ver! ¡Ah! ¡Listo! ¡Ah! Acá hay otro. ¡A ver! ¡A ver! ¡Listo! ¡Ah! 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 ¡Bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Buena, sobrino! ¡Buena, buena! ¡Pobre el amor! ¿Mañana? ¿A qué hora? Ah, desde temprano, más o menos hasta la tarde. ¡Ala, Joel! En esa época del año hay un montón de chamba. Eh... La caravana de la bondad es una tradición familiar, pey. Como tú ya eres casi una González... Sí, pero tú mismo lo has dicho. Es una tradición familiar. ¿Yo qué voy a hacer ahí? Pero tú ya eres parte de la familia, pey. Pronto vamos a ser maría y mujer. Sí, pero el otro año. Ahora no. ¿Ya? Mejor lo dejamos para el otro año. Ahorita estoy llenando unas piñatas acá de un personaje que la gente lo quiere chancar. Hablámoslo, abuela. Chau, chau. No sé cómo decirte lo que fue. Uy, a ti te va a nadar duro, ¿ah? Con un palo te va a nadar. ¿Y acá, mi causa? Ah, eso tú estás peor, ¿eh? Tú parteas, firme. Aditivo limpio a inyectores, ¿eso qué es? Bueno, es para los inyectores, pero Joel se lo pongo a los pies. ¡Ay, qué asco! ¿Para qué? Para matar sus hongos. ¡Matar el lomo! ¡Qué rato! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué sorpresa! ¿Esto venía a preguntarte algo para agasparme con todo lo de la caravana de la bondad? Me parecía fantástica la idea. Sí, 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 es... Mañana. Mañana, mañana. ¿Quieres ir? No sé. Sí, me encantaría, pero... Pensé que era para la familia, nada más. Ah, sí, sí. O sea, es para la familia, más o menos, pero... Eh, la Paty no puede ir. Está ocupada. ¿Qué pasa, te duele el estómago? ¿Está bien, tu amigo? Sí, no sé, creo que está un poco mal. ¡Pues sí! Ah, hay un cupo, hay un cupo. ¿Quieres... ¿Quieres ir? Ah, me encantaría. Sí. Sí, me encantaría. ¿Verdad? De verdad, de verdad que sí. Se hundió el Titanic. Familia González, quiero agradecer por su solidaridad... En esta fecha tan especial que celebramos el nacimiento de nuestro Señor. Porque más allá de los Santa Claus, Papá Noel, regalos, nieve, trineos... Cosas que no tienen nada que ver con nuestra realidad. Ustedes siempre nos hacen sentir... Ay... Que no hay Navidad sin Jesús. De verdad. Por eso... Ay... Por eso los quiero tanto. Ay, Padre Manuel. Qué convivador. Sí, sí. Permiso. Por favor. Sigan nomás, Padre. Padre, ¿me quiere dejar un palo santo? Sí. Sí. Cambio de planes. Esto no va, vamos a hacer un nacimiento viviente. Voy a traer una urna y hacemos un sorteo rapidito a ver quién hace qué cosa. ¡Yo quiero ser el burro! ¿De dónde tú vas a ser el burro? ¿De dónde? Ay, caray. Me sobra un papelito. No se preocupe, señora Charo. Yo seré... El... El güey. No es justo. Los otros rellamados le llevan regalos bien bacanes al niño Dios. Oro, incienso... Y esta cajita con pura... Mirra, Pepe. Mirra. No es eso que están pensando. Ah, ya. A la mirra, entonces. No dije nada. ¿Y? ¿Qué tal me veo? Increíble, Rubio. Estás... Hermosa. Ay, chicos, qué lindos. ¡Qué tal me veo! ¡Qué tal me veo! Te estoy hablando de la vida. Ítalo en mi vida. Procedamos en este mágico viaje. ¡Sí! ¡Avanzad! Várenme, párenme, párenme. Várenme... Várenme... ¡Várenme, párenme! Várenme, párenme. Várenme, párenme. Várenme, várenme, párenme, párenme. Várenme, párenme, 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 párenme. ¿Y... ¿Y por qué están todos bíblicos? Ah, me olvidé de avisarte. ¿Y ahora qué hago? Soy el único don de navideño. A mí tampoco me avisaron, tío güey. Un momento, ¿y Gaspar? Vamos, no te preocupes, lo recogemos en el taller. ¡Vamos! ¡Vamos! Dios mío, esa gente humilde, pero que tiene un corazón tan grande, ¿va a llevarle alegría a esos niños con regalos sacados de un desagüe? Ay no, solo un milagro va a permitir que eso salga bien. Ay no, estoy viendo la luz, estoy sintiendo el airecito milagroso. No, no voy a dejarme contagiar de la apatía navideña de doña Francesca. Yo, Claudio Matarazzo, soy el milagro que los González necesitan. Yo voy a salvar la Navidad. Sí, eso voy a hacer. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!